Esta saluda cordial, efectuosamente, a todos los universitarios del país. La comunicación colectiva más importante de habla hispana quiere presentar, a través de este programa, sus funciones y proyectos. A través de este programa, sus funciones y proyectos. ¡Gracias! ¿Esa es mi pregunta? Hay cierto patrón en la locura. La mente siempre tiene un propósito. La mente siempre tiene un propósito. Que con su sistema, su cadena, su tono, unificó el gusto de la mayor parte del auditorio y contribuyó radicalmente a... 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 Ligó a México con México y trajo a México el pulso vivo del mundo. Ligó a México. 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 Ligó a México correspondía al de un país en vías de desarrollo. El mercado de consumo era sumamente débil. Y así 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 sumamente débil. TELESISTEMA alcanzó logros notables. Se convirtió en fuente de trabajo para más de 3.000 familias. Logró una mayor integración de la familia de clase media en toda la república. Elevó su producción hasta la cantidad de 200 horas a la semana. Su promoción del teatro mexicano en la pantalla fue el origen de un renacimiento de estas actividades. Su primera transmisión propició el contacto directo entre el gobierno y sus gobernados. Y así sumamente débil. Y así sumamente débil. Y así sumamente débil. Los sueños no tratan de trivialidades, no dejamos que nada trivial perturbe nuestro sueño. Los sueños no tratan de trivialidades, no dejamos que nada. Hicieron posible el transmitir al mundo un eclipse total de sol desde la sierra de Oaxaca. Fue en 1900. Fue. Fue. El transmitir al mundo un eclipse total de sol. Fue. Fue. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.